En medio de la tensión en el conflicto con la policía, algunos comerciantes de la zona decidieron cerrar las puertas de sus locales por rumores ante posibles saqueos. Bueno, vos te estás armando. Más vale, mirá, que pasen. Vos dejá lo que pasen nomás. Mirá, lo ve. ¿Ves? Dejá lo que pasen nomás. Te avisaron que pueden llegar a venir y a saquear. Yo no voy a estar trabajando todos los días, loco, rompiéndome el orto para que vengan estos hijos de mil putas a robarme todo, hermano. Están locos. Andá, le dan plan trabajar, le dan asignación por hijo y vienen y te roban. No, están todos locos, hermano. Dejá lo que pasen. De acá para acá, esto es mío. Yo pago todos los meses. Y me rompo el orto todos los días trabajando para que vengan cuatro hijos de mil putas a robarte todo. No, hermano, yo tengo que comer, tengo que mantener una familia, tengo que pagar el alquiler. Millones de cosas. Vos dejá los que de ahí para acá que pasen nomás. Y estábamos atendiendo a la gente y empezaron a gritar que iban a saquear, que iban a saquear y nos dijeron que acá a la vuelta había un problema, no sé qué. Y bueno, tuvimos que cerrar. Y así estamos. ¿Y se pusieron de acuerdo con el resto de los comerciantes de la zona? Y sí, nos avisamos entre todos. Mejor prevenir que curarnos, ¿cierto? La verdad que una indignación terrible. ¿Tienen miedo? Sí, porque uno no sabe qué puede llegar a pasar. La verdad que preferible cerrar y listo, terminar ahí porque... Tenemos miedo, la verdad que sí. Tenemos que cerrar porque nos cayó el rumor de que iban a saquear los locales. Entonces tuvimos que cerrar porque hay chicas que se quedan solas en los locales y no pueden estar así. Y ahora estamos acá, tratando de ver si abrimos o no. A ver qué pasa. ¿Conocen algún lugar acá cerca que ya hayan intentado entrar? No, nunca, nunca. Todavía no, siempre hay rumores, rumores. El año pasado ocurrió lo mismo. En las mismas fechas ocurrió lo mismo. ¿Por qué se ríen aquellas? Por temor entonces deciden cerrar. Y sí, porque si nos llegan a saquear, nos sacan todo y nos quedamos sin nada. Encima las vidreras, repararlas cuestan. Las persianas también, todo cuesta. Encima saquean ropa, no comida. Eso es lo peor.